Bueno, a Manuel Sacristán yo no le traté, le vi también en aquel congreso del marxismo, fue de las pocas veces que vino a Madrid, en el año 1983. Tuve más trato con sus discípulos, con Capella mucho, con Paco Fernández Buey también, con Toni Domènech, estos tres sobre todo, ¿no? Entonces seguí mucho cuando Capella publicó la biografía de Sacristán hace unos 10 años. Me parece que ahí se refleja bastante bien la peripecia vital, los años 40 en Barcelona, todo lo que significó aquel mundo del movimiento, el primer movimiento estudiantil, el significado para él de los años 50, el 20 congreso del PECURS, lo que significa la experiencia de su incorporación a la clandestinidad, el mundo de la apertura a partir del 68, lo que Sacristán va a denominar el doble aldabonazo, los efectos del 68 en París, el 68 en Praga, y decíamos, como hablábamos antes de Sánchez Vázquez, el 68 en México, es decir, cómo eso conmociona todo a la izquierda mundial, y entonces él va rey construyendo, digamos, su pensamiento hacia lo que va a ser la apertura a los nuevos movimientos sociales, que va a ser un poco el sentido de la revista mientras tanto.